Canal Sur Podcast presenta... ...Somos unos antiguos... ...con Sergio Morante y Ángela López. Y hola, 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 hola... ...aquí estamos... ...vamos a hacer como siempre... ...bienvenido a... ...Somos unos antiguos... ...somos... ...arroba Sergio Morante... ...y... ...arroba... ...old guión bajo... ...fashion guión bajo... ...víctima... ...un día tienes que hacerlo en otro tono, ¿eh? ...porque ya el tono erótico... ...ya la gente te lo ha pillado... ...no... ...y ya el erotismo se pierde... ...cuando ya se repite mucho... ...perdona, eso es porque no me han visto la cara... ...si yo siempre pienso lo mismo... ...si tú siempre repites... ...todos los días sales con picardías... ...con picardías, con picardías... ...el día que salga... ...con un pijama de los Teletubbies... ...es cuando triunfas realmente... ...pues por eso... ...quizá me planteen... ...mi nombre es sexy, lo siento... ...no puedo hacer nada... ...ya, pues ya está... ...pues nada, pues seguimos con los nombres sexy... ...aquí estamos hoy en este programa de hoy... ...que es súper bonito... ...sí... ...sí, porque vamos a hablar de... ...del llantar... ...llantar se dice... ...del llantar... ...del llantar, del comer, del jalar, del tragar... ...de todas esas cosas que hacemos... ...y que disfrutamos tanto en la mesa... ...porque hay poca gente que no disfrute comiendo... ...exactamente... ...poca gente hay que no disfrute comiendo... ...hay gente que come porque no tiene más remedio... ...qué pena, niño... ...qué lástima eso, eso es... ...qué pena me da... ...una maldición... ...totalmente... ...bueno, pues arrancamos... ...y cómo arrancamos en este programa... ...diciendo bien quiénes somos... ...que lo diga esa voz... ...que me recuerda a mí... ...a las voces de las salchichas de la feria... ...no lo puedo decir... ...no las indicativo... ...escuchas... ...somos unos antiguos... ...en Canal Sur Podcast... ...con Sergio Morante... ...y Ángela López... ...no me diga que no suena... ...y me encanta... ...es que claro, hablando de comer... ...a mí esta voz me da... ...me saborea salchicha de feria... ...pues a mí esa muchacha... ...me saborea, yo qué sé... ...a farmacia... ...o algo así... ...ah, de todas... ...hay farm... ...sí, es que es uno que me da colutorio... ...por favor, no se lo digáis a nuestra locutora... ...que está diciendo que te huele a farmacia... ...no, pero que me parece guay, ¿sabes? ...porque como que tiene la voz súper... ...súper bonita... ...súper tranquila, ¿no? ...de colutorio, de farmacia... ...sabes lo que te digo... ...o sea, sería la típica voz que tú te pondrías... ...para que te hablase... ...que no ronca... ...que no ronca... ...mientras comes, porque por ejemplo... ...las monjas en los refectorios... ...cuando comen hay una que lee... ...pues ya sería la perfecta para nosotros... ...exacto... ...o sea, leírnos un algo... ...tota pulcra sin el ave aureata... ...y tú comiendo mientras... ...y tú comiendo mientras una fabada... ...eso es interesante... ...las faves... ...bueno, venga, vamos a empezar ya con el programita... ...bueno, vamos a ver, cuéntame una cosica... ...¿qué? ...vamos a hacer un homenaje a las hijas de Felipe... ...ay, me encantan, me encantan... ...que las amamos locamente... ...sí, desde aquí un beso grande... ...yo te pregunto, querido Sergio... ...¿qué has comido hoy? ¿Qué he desayunado? Sí, ¿qué has desayunado hoy? Porque comer todavía no he comido... ...a ver, es que no sé a qué hora nos escucháis... ...pero yo... ...nosotros estamos de mañana, de mañana... ...¿qué has desayunado hoy? Pues mira, yo he desayunado... ...como siempre, yo desayuno siempre igual... ...una tostada de pan... ...de pan, claro, la tostada de no va a ser de... ...bueno, hay muchos tipos de pan... ...porque ahora se lleva mucho eso del pan de... ...no, pan blanco, pan blanco... ...a mí pan blanco... ...el pan de toda la vida... ...de toda la vida, con un poquito de tomate restregado... ...que paso soy mediterráneo... ...a tope de power... ...su chorro de aceite de oliva... ...una poquita de diente de ajo, también pasadito... ...y jamón ibérico a poder ser... ...si no, es de este 50-50 de cebo... ...vale... ...y si no, me conformo con un pavo... ...pero siempre busco que el pavo sea del 97% de carne... ...y café con leche, ¿eh? ...de 350 centilitros... ...me agrada mucho que pases del jamón de cebo... ...al tema del pavo... ...porque siendo como soy yo, serrana de Huelva... ...es que no te... ...es que, vamos, que me salgo de la sala y ya no trabajo más contigo... ...hombre, también hay jamones buenos que el de Trevele desde aquí... ...si nos mandan uno, yo no les hago asco, ¿eh? Trevele, eso os quiero... ...vale, sí, pero yo quiero más... ...Sanche Romero Carvajal... ...hola... ...no digas marca... ...bueno, venga... ...ah, perdón... ...tú que has desayunado... ...pues mira, un café pelé mondado... ...eso es una tristeza... ...sí, es que por la mañana no sé mucho de comer, yo sé más de media mañana... ...bueno, pues ya está... ...y luego mi frutita, me la tomaré... ...oye, no hemos dicho el nombre del programa de hoy... ...hoy, hoy, hoy, qué nombre de programa tenemos hoy... ...pues algo relacionado con la comida... ...atención, la maldición del tataki... ...me ha invitado un amigo mío... ...a que me vaya con él... ...de vacaciones a la Japón... ...no sé si voy a ello... ...está muy lejos... ...Japón... ...y aquí está Leo, Japón... ...por muy lejos que esté, cada día parece que está más cerca... ...porque todos los bares, por tal de colocarse la etiqueta de gastrobar... ...te ponen tataki... ...y el tataki para mí es la comida... ...me gustaba cuando era algo único... ...pero ahora cuando hay tataki en todas las esquinas... ...para mí es la comida más asquerosa que hay... ...es como una comida comodín... ...sí, es un poco mal... ...es como las archichas con papas de cuando éramos pequeños... ...que te iba a cualquier boda y te ponían... ...todo el mundo comiendo algo bueno... ...un bacalao bueno, una buena aludina... ...un buen coste de gamba... ...una buena... ...¿cómo se llama?... ...unos entremeces con los espárragos tristes... ...y a los niños nos ponían papa con sarchichas... ...tú ibas a bodas diferentes a las mías... ...es que yo soy de pueblo... ...o tú eres de pueblo... ...es que en mi pueblo hay una nave... ...que te la prestan... ...y bueno ya no, ya la gente lo hace con catering y tal... ...pero de toda la vida la gente te presta la nave... ...y la noche de antes pues cortando jamón... ...cosa buena, panada... ...entonces los niños comían y jamón... ...comíamos de todo menos que bebe arco... ...yo en las bodas era... ...yo creo que con 15 años fue la última boda así que yo vivía... ...en mis bodas de niños... ...en cambio bebíamos arco... ...robábamos alcohol... ...nosotros robábamos alcohol y lo escondíamos... ...no te lo pierdas... ...en un sotanillo donde guardaban las cosas del colegio... ...porque la nave estaba al lado del colegio... ...claro, mi pueblo es muy chico... ...está todo al lado... ...qué lástima se ve desde el colegio... ...cuando fuera a recoger algo... ...para cualquier cosa... ...es que eso es una historia muy larga... ...no puedo entrar en ella... ...una valla para hacer salto de valla y encontrarse ahí... ...pero el primer botellón lo hice yo en el colegio... ...como haciendo que hacíamos un trabajo... ...pero vamos a decir que... ...hasta que no seamos mayores de edad... ...no catéis el alcohol... ...no catéis el alcohol... ...y no hace falta beber alcohol... ...no hace falta beber alcohol... ...porque uno se lo pasa muy bien sobrio... ...totalmente... ...no es necesario... ...bueno, pues ya que hemos empezado con esto... ...¿cuál es tu comida favorita?... ...porque de pequeña... ...ya que has dicho que comíais jamón en las bodas... ...de ahí te tiene que quedar algo ahí guardado... ...mi comida favorita en la vida... ...son las habichuelas en su jugo... ...que son unas habichuelas que se hacen con jamón... ...es una receta típica de mi pueblo... ...y la hacía muy bien mi abuela... ...y yo la hago divinamente... ...pero en tu pueblo hay algo que se haga sin jamón... ...no... ...porque esa es la pregunta... ...porque allí tenemos la... ...vamos, la chanca que la tenemos todavía... ...mi madre la quiere quitar la chanca... ...pero la chanca era donde se lavamos los jamones... ...el unto y todo eso, con la matanza... ...y ahí comió y ahí jamón... ...oye, qué lástima que la gente joven de ahora... ...todo el mundo ese de la matanza y todo eso... ...no, les dé como un poquito de repullo... ...porque a ver, no digo yo que sea bonita la matanza... ...la matanza es preciosa... ...pero los productos de la matanza... ...son buenísimos y muy sanos... ...son lo mejor que existe en el mundo... ...no te fíes de la gente... ...a la que no le gusta el jamón... ...eh, ya lo ha dicho... ...ya está, ya está... ...lo siento, lo siento... ...te quiero, te quiero... ...eres vegetariano, te quiero... ...eres vegano, te quiero... ...pero hay remerci... ...un peu... ...ah, pues ya está... ...lo digo así en francés que queda más mono... ...pues mira, mi comida favorita... ...como soy de Almería... ...a mí me gusta mucho el calamar... ...el, la pota en aceite... ...ah, la pota en aceite... ...pues no la he probado yo la pota en aceite... ...me lo voy a apuntar... ...por un día te lo voy a hacer que es súper fácil... ...y mi segundo plato favorito... ...las gambas... ...oh, que te gustan las gambas... ...ya que vamos a hablar de la maldición del tataki... ...de comidas que vienen de antiguo... ...y comidas de ahora... ...y cosas que comíamos antes que ahora... ...nos daría mucho asco comer... ...yo le pondría un monumento al señor del Cromañón... ...que estaba en Cádiz un día... ...porque viene de Cádiz... ...¿tú crees que era Cromañón o Neandertal? ...o Neandertal, me da igual... ...sabes que coexistieron... ...eso es una cosa de la arqueología... ...súper innovadora ahora mismo... ...me da lo mismo... ...o estoy hablando de la alta cultura... ...como si el hombre era gótico flamígero... ...el simple hecho de un tío... ...que vea un bicho como una cucaracha... ...en la orilla del agua... ...y diga, yo esto lo pongo en una piedra caliente... ...y está bueno... ...ese tío, un monumento... ...desde aquí... ...un monumento al que pensó... ...que la gamba... ...que esa cucaracha colorada... ...estaba buena para comer... ...y la verdad es que sí... ...que queríamos nosotros... ...bueno... ...pues vamos al origen de lo que comemos... ...con nuestra canción Comodín... ...son todos humanos... ...griegos romanos... ...son todos humanos... ...venga... ...vámonos que nos vamos... ...ya está Ángela... ...ya está Ángela... ...preparada a defender... ...que si no... ...que todo lo que viene de los romanos es bueno... ...que bla bla bla... ...venga, la rutina... ...la rutina del programa... ...a ver, ¿por qué comemos ahora lo que comemos... ...angelita mía? ...pues porque griegos y romanos son todos humanos... ...y los griegos eran muy guay... ...los romanos se lo copiaron todo... ...y nosotros tenemos la dieta mediterránea... ...que viene de los griegos... ...viene de los griegos, de los romanos... ...y luego así sucesivamente... ...por toda la zona del Mediterráneo... ...que se basa en el aceite de oliva... ...y en los productitos frescos... ...maravillosos y estupendos... ...de nuestras orillas... ...qué bonito te ha quedado... ...sabor Andalucía... ...un patrocinio... ...sabor Andalucía, por favor... ...mándanos una cesta gourmet... ...pues mira... ...venga... ...es que es maravilloso... ...a ver, de lo que comemos ahora... ...¿qué es romano? ...a ver, romano es básicamente todo... ...todo lo que comemos ahora... ...prácticamente todo lo que comemos ahora... ...pero lo hemos cambiado... ...menos la hamburguesa... ...la hamburguesa no... ...el tomate tampoco... ...porque el tomate vino de América... ...la patata tampoco... ...porque vino de América... ...pero el origen de la buena cocina... ...y de ser sano, sin colesterol y tal... ...es romano... ...bueno... ...las verduritas... ...el puchero romano... ...exacto... ...a ver, el puchero romano... ...es que eso es una cosa muy divertida... ...el puchero romano te lo comes con las manos... ...yo... ...es que te lo comes con las manos... ...también te lo digo... ...venga, cuéntame, venga... ...de dónde viene el puchero... ...vamos a ver... ...donde el romano llegó... ...no se comen buenos potajes... ...muy bien... ...y eso viene... ...precisamente de Roma... ...porque... ...ellos... ...hacían... ...unos caldos... ...unos cocimientos... ...con carnes... ...la carne era cosa de ricos... ...porque... ...obviamente... ...la gente pobre no podía permitirse... ...tener carne... ...y... ...bueno, pues... ...lo que son los potajes... ...viene de aquella época... ...y... ...era lo que sería pues la... ...la olla poderida, ¿no?... ...de los pudientes... ...la olla podrida... ...sí, de ahí ha venido la olla podrida... ...hay un plato que se llama... ...holla podrida... ...que es una peste horrorosa... ...porque lleva col... ...lleva col... ...pues la olla podrida viene de ahí precisamente... ...y la peste viene luego... ...la peste viene luego... ...porque se le añade la col... ...no, pero luego... ...sí... ...porque claro... ...cuando está en el sofá... ...cuando está en el sofá... ...ay qué bello, yo no hago eso... ...porque yo hago purpurina... ...como el todo... ...claro, claro... ...yo hago purpurina... ...como un unicornio... ...bueno el caso... ...un plato muy antiguo y muy extendido... ...y que le echaban al puchero a los romanos... ...depende de la zona... ...pero siempre caldo... ...yo soy muy de espuma al cardo... ...a mí el cardo... ...como tenga la grasita... ...me da un asco... ...en aquella época... ...no tenemos constancia... ...de que se espumase el cardo... ...no tenemos constancia... ...de que hubiese espumadera... ...y que le echaban... ...espinazo, no... ...le echaban magro... ...siempre bueno... ...siempre lo que era el magro... ...menos mal que no le echaban jamón... ...no serían romano de tu pueblo... ...no, romano de mi pueblo no eran... ...pero ellos le echaban el magro... ...lo que viene siendo la carne... ...sin tocino y sin grasa... ...por eso no había que... ...exacto, no había que espumar... ...porque era la parte menos grasa... ...las partes más nobles... ...y más riquichuelas... ...y lo más caro de comprar... ...de lo que sería pues... ...la ternera... ...el cerdo... ...también pues la ovejita... ...pero eso es lo rico... ...y los pobres que... ...a ver, ahora mismo pone un puchero... ...en una olla es un dineral... ...que eso cuando los niños... ...le ponen las madres... ...y los padres el puchero ahora para comer... ...y dicen... ...no, no me lo como... ...yo pienso... ...si supiera el niño lo que cuesta... ...la olla es preponerla... ...y llenarla del puchero... ...en el año 2023... ...pues estamos involucionando, nene... ...estamos como en el año 23... ...que solo te puedes comer un puchero... ...si eres pudiente... ...si no te toca comerte... ...para casi... ...por lo que serían unas papas a los pobres, ¿no? ...y los pobres romanos... ...los pobres romanos que no tenían papas... ...¿qué comían? ...pues comían... ...lo que podían... ...un morrino de pan... ...los restos de los ricos... ...pan con aceite... ...oh... ...claro... ...ahora también esos de rico... ...pan con aceite... ...si acaso... ...unas frutillas... ...una... ...unas aceitunillas... ...una zafaifa... ...exacto... ...claro que ya era de la época... ...a lo mejor unas poquillas de legumbres... ...así mezcladas... ...oye, y una cosa... ...¿por qué a los romanos les daba asco los garbanzos? ...que eso lo he leído yo por ahí... ...porque era cosa que... ...para ellos... ...pues no tenía clase... ...el garbanzo... ...pero el garbanzo lo trajeron los cartagineses... ...venían de África... ...es que también ellos odiaban mucho a los cartagineses... ...o sea, es como ahora... ...no quiero que os toméis mal esto... ...pero es un poco de humor negro... ...es como ahora a un ucraniano... ...que no le puedes dar ensaladillas rusas... ...pues lo mismo los romanos con los garbanzos... ...pues lo mismo los romanos con los garbanzos... ...porque no, porque... ...los garbanzos son muy nutritivos y muy buenos... ...hombre... ...pero claro que pasa... ...que si tú a una olla le pones garbanzo... ...la estás degradando... ...porque significa que... ...a más garbanzos menos carne... ...claro, menos cabe... ...menos poderío... ...entonces más garbanzos más pobre eres... ...como la patata... ...pues ya son tontos... ...pero te haces un chuletón de ternera... ...y no te haces cocido... ...cuida la tontería del romano... ...es que eso eran cosas de... ...es que el estatus... ...a veces es muy fastidioso... ...tiene más tontería que un senatu... ...exacto... ...las cosas del comer... ...ni estatus ni senatu... ...las cosas del comer... ...hay que tener la mente abierta... ...y la tontería está pija del cocido... ...hasta cuando nos duró... ...pues nos duró... ...eso no se ha acabado nunca... ...no se ha acabado nunca... ...la tontería pija del cocido... ...porque yo conozco a mucha gente que dice que... ...ay es que yo no como cocido... ...porque a mí no me gusta la comida de cuchareo... ...que eso es de pobres... ...pero yo en cambio he ido a casas... ...de gente de mucha pasta... ...no voy a decir nombres... ...pero que les gusta poner un cocido... ...pero les gusta poner el cocido... ...sacando la vajilla entera de la cartuja... ...con 25.000 platos... ...haciéndote el vuelco de la carne... ...y yo a mí que me gusta la pringada... ...mojada con pan y veo... ...yo cuando veo que la gente... ...se pone así en la carne... ...se corta la carne con cuchillo y tenedor... ...en el plato fino... ...que hay en el plato dibujado... ...un hombre con un carro y un caballo... ...digo... ...es la vajilla lo que marca la diferencia... ...esto no me lo como yo... ...a mí me gusta el cocido de eso... ...así... ...y la ropa vieja... ...¿tú le gustas ropa vieja? ...sí... ...ay qué bueno... ...a mí me encantan las coquetillas... ...con la... ...con la carne del cocido... ...y las coquetas... ...con todo lo que te haya sobrado... ...porque vamos a ver... ...una buena croqueta... ...es lo mejor que existe en la vida... ...¿de dónde vienen las coquetas? ...es una cosa de origen incierto... ...pero es que... ...el frito de las coquetas... ...yo creo que eso ya... ...también los romanos lo hacían... ...pon monumento arde la gamba... ...y arde las croquetas... ...olay... ...oye ponemos un indicativo... ...me apetece... ...zaa... ...escuchas... ...somos unos antiguos... ...en Canal Sur Podcast... ...con Sergio Morante... ...y Ángela López... ...quiero comerme... ...un bocata de quesas... ...y una sin hueso... ...sandía y melón... ...quiero comerme... ...dose fines de castaño... ...e chanquete... ...y un kilo de arroz... ...quiero comerme... ...fabada de tía... ...lindeja, tortilla... ...salsicha con paz... ...quiero comer... ...chocolat y bizcocho... ...pá esteles borrachos... ...de postrum en flan... ...quiero comer... ...chocolat y bizcocho... ...pá esteles borrachos... ...de postrum en flan... ...de postrum en flan... ...de postrum en flan... ...de postrum en flan... ...comer... 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 Un besito aquí a Chispita Que seguro que no oye Porque Chispita es oyente de Canal Sur Chispita te quiero Tú llegas hasta a conocer a Chispita El auge de Chispita Bueno, Chispita fue más famosa que Melody O sea, ríete tú Era protagonista de todas las películas en una época Yo no era de Chispita Me encantaba Chispita Pero esta canción sí me la sé Comer, comer, comer Yo la dejaría entera Es que me encanta Se me acaba de venir a la mente Un niño de estos comiendo Bollicados así en plan a dos manos ¿Qué más comemos ahora? Pero porque con Chispita cantaba el piraña Por eso te acordás Por lo mejor, de ahí me viene Como el niño de la fábrica de chocolate De Billy Wonka que está todo el rato Chocolata, chocolata Pues estoy guap Bueno, ¿por qué hemos traído el comer, comer? Porque hoy estamos hablando de comidas asquerosas De hace siglos Que ahora nos parecen asquerosas Pero son el origen de nuestra comida Y comidas de ahora que dan mucho asco Que los antiguos ya comían Exacto He hecho un trabalenguas Pero la gente me ha entendido Pero... Sí, claro que se entiende Porque estamos hablando del llantar Bueno El llantar y el tatatatatat En todo ese empezar Hemos empezado hablando de los romanos Que los romanos prácticamente era cocido Era cocido todo el día Sí, la olla La olla, la olla, la olla Luego tenían estofado Y asado Y cosas así Pero eso era de gente pudiente O sea que allí la gente... Garbanzos a la olla, nene Allí te comían la olla pronto Pero ¿cuándo llegó el desarrollo? De que empecemos a comer como comemos ahora Cuando llegó el desarrollo Pues llegó por Córdoba Por Córdoba... No me digan más Si me has dicho Córdoba Eva, si suena... Si decimos la palabra Córdoba ¿Qué canción tiene que sonar? Las chuches de Córdoba, por favor ¿Cuál va a sonar? ¡Hombras! Es tan sin fin Y la gente dirá Que tiene que ver un pantalón Con lo que sería el llantar Con muchas cosas En primer lugar Vamos a hacerlo por orden En primer lugar tiene que ver Porque las chuches son de Córdoba Totalmente Las chuches son de Córdoba Y en Córdoba surgió la comida Como la conceptualizamos ahora Hoy en día Gracias a un señor maravilloso Que se llamaba Ciriab Ciriab Que es el califa del buen gusto ¡Ole, ole tus castas, Ciriab! ¡Viva Ciriab y el califa del buen gusto! ¡Hombre, por Dios! Bueno Que hubiera sido de nosotros Ese es el tercer monumento a poner Gamba, concreta, Ciriab ¡Hombre! ¡Amovesti, hombre! ¡Un Ciriab, que grande el Ciriab! Es que todo el mundo dice Los musulmanes llegaron y trajeron el Islam No, Karen Trajeron una revolución verde ¡Toma ya! ¿Por qué? Porque ellos mejoraron los sistemas de regadío ¡Toma ya! Porque venían del desierto Y aquí había agua ¡Toma ya! Entonces tú mejoras el sistema de regadío Te traes más frutas, más verduras Y comemos más rico Yo estoy bailando Es que él está con las chuches entregado Comemos más rico Y una cosa lleva a la otra Una cosa lleva a la otra Total que En el año 822 Llega Ciriab a Córdoba Y él dice Pero vamos a ver qué os pasa ya, Lessie Babes Que estáis un poquito desfasados Muy bien, revolución verde y todo lo que tú quieras Pero ¿Y el espárrago? ¿Cómo el espárrago? Que no habíamos probado nunca los espárragos hasta ese momento ¿Pero los verdes o los blancos? Los verdes Los verdes y los blancos Todos los espárragos del mundo Yo soy muy de los espárragos cojonudos Me flipa A mí me gustan más los verdes Los verdes también Pero es que luego echa peste Vale, pero un espárrago verde con jamón a la plancha Con jamón ¡Uyuuu! ¡Otra vez! No, pero es verdad Que el espárrago luego echa peste No como el cocido de los romanos Es que la micción huele mal Huele mal Pero es muy bueno porque es diurético Sí, pero el día que vayas a tener luego fiesta No comas espárrago ¿Por qué? Pero no comas tampoco cole No comas... No, no, no No comas... ¿Cómo se llama? La col es una cosa que puedes aguantar De decir No he hecho el olor a la col Pero el espárrago es que aquello Cuando tú destapas Pues a mí no me pasa Sale el olor a espárrago Es que lo mío es purpurina Sí, pero es que... No, no Pero el espárrago no A las días de fiesta es espárrago no Pues mira, me da igual Porque Sirius trajo el espárrago Trajo el escabeche El escabeche, pero... Viva el escabeche bueno Yo desconfío del escabeche Defiéndemelo A ver, el escabeche lo trajo por una sencilla razón Aquí hace calorcito Y Sirius dijo Vamos a ver Si ustedes, señoras y señoras Maceran en un rico escabechado Que vamos a hacer con especias Que yo les voy a presentar a ustedes Me voy a poner fina Pero en verdad es tu hombre Hablan andaluz Que yo les voy a presentar a ustedes La especia buena Un buen comino Una buena canela Una poquita de paprika Una poquita de pimentona De lo que sea rico Y te cocinas Claro, un escabeche bueno Y tú metes ahí Tu pescadito, tu carne Aunque esté podrío No estaba podrío Eso lo hacía él Para que durase más tiempo En la fresquera En la fresquera Porque no había nevera Entonces en una zona fresca Y libre de Lo que sería Un bichito Tú metes tu producto en escabeche Y te dura más tiempo Y luego te lo comes escabechado Como sería ahora mismo Que se va mucho esto Que se macera con salsa de soja Las tataki Al final estamos con los tataki Estamos volviendo al tataki Por eso me está pidiendo Un poco de repelún No te dé No te dé Porque él además nos trajo Los arabes de fruta Lo que serían los zumitos A ver voy a apuntar Sirian nos trajo El espárrago verde Venga El escabeche Que ahora nos comemos Vamos a ir a conocer el espárrago Porque ya existía Vale Pero él fue quien lo puso de moda Vale Y luego el jarabe de fruta Pero que el jarabe de fruta El que te venden ahora En los kioscos de chucha No, no, no Lo que son los zumos de fruta En condiciones El zumo de naranja Nació en Al-Andalus Toma ya Ole, 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 ole No me lo puedo creer Ole, ole, ole O sea que también tenemos Cuarto monumento Al zumo de naranja cordobés De toda la vida Toma ya ¿Con pulpa o sin pulpa? Yo con pulpa Con pulpa Y cuando tú ibas buscando Para comprarte un pantalón Y tenías que ir al mercadillo Porque no te quedaba Re chulo en tu pantalón Ibas tú a tu mercadillo O a tu zoco Y con toda esta revolución Del llantar Pues se dio Una revolución También maravillosa Que fue el auge De la comida callejera El food truck Nació en Al-Andalus No me lo puedo Vamos ya Se te ha ido la olla Ángela No se me ha ido la olla Te estoy contando las verdades ¿Cómo puedes decir Que el food truck Nació en Al-Andalus Con un carromato Con comida Pero eso aquí en Andalucía Surgió en la Andalucía Musulmanes Estaba muy de moda Fashionable Pero no con morda ahora ¿No? Hombre ahora tenemos motores Mira el otro día Y refrigeradores y cosas Pero en aquella época Venían con los carromatos Y se vendían Los zumitos frescos Agua de azahar Que estaba muy de moda Era muy posh El agua del Carmen Que yo pillaba Anda ya Con misterio Con misterio Cuando te ponían nervioso De chico Y te daban un vaso De agua del Carmen Que decía Todo el mundo Que tranquilo te ha quedado Tranquilo ¿No? Que es el agua del Carmen Si estabas tú mareado Como por un destilado Que había antiguamente De azahar ¿Pero cuánto antiguo eres tú? Yo muy antiguo Y te daban un dedal Hombre Los que vamos para 50 El agua del Carmen Y la quina Y la quina Para comer Mira como me está diciendo Eva que sí El agua ¿Tú también te acuerdas? El agua del Carmen La quina para comer Pero la quina para comer Que te dan un vasito de quina Y te decían Verás tú como te abre el apetito Si la quina era casi coñá Pillabas unas papas Con 6, 7 años Eso fue como Cuando mi tío Se un borracho con los melocotones del ponche Y guapo Estarumba perdido Eso pasaba Eso era así A ver como cuando los niños lloraban Porque los dientes le estaban saliendo Y lo metían en un poquito de Tú sabes De misterio De anil Exacto Te daban el chupete con Bueno Artema El tema que te quema No tenemos ganas de salir En este programa De fiesta Qué bonito es Irse de compra Y pararse a tomar un aperitivo Sí Pues queridos míos Y queridas mías Queridas mías Estáis aquí corriendo vosotros Sí En vuestra cinta En el gym Estáis haciendo lo que estáis haciendo Os está entrando hambre Yo lo sé Vale Y entonces tú ibas Y los Fustra Pues tú te ibas Exacto Los Fustra era un carromato Un señor que tenía una licencia Obviamente Porque tienes que sacarte una licencia Como lo de ahora Exactamente Y vendían normalmente Agüita Fresca Porque el agua era cara Era más cara que el vino Luego vamos a hablar de ese tema La cuestión es que Si os dejo con la intriga Pues ahí lleguemos hasta el final del podcast Y Ya está Está la gente ya loca con las chuches Llevamos tres veces Vamos a ver Las chuches son bien Las chuches son bien Eso siempre es bien La cuestión es que Vamos a ver Tú vas de compra Sí Para comprarte tu pantalón Que te quede estrecho y vacilón Te estás liando Y estás en el zoco Y tú quieres un zumito de naranja Pues te vas a tu carromato Y tú enseño que te vende Tu zumito de naranja Que te vende tu agüita de azah Y un pastelito muy rico Que se hacía Enmelado Con quesito dentro Yo en los mercadillos Soy más de churros Ahora se compran los churros Y las aceitunas A mí me encanta No, a mí me encanta Comprar los churros Y comerlos en los mercadillos A mí es que me sientan mal La verdad, mucho Y el churro también Enzalanda Luego donde el churro El churro no tengo ni idea Pero No me sienta bien Pero viva el churro Otro monumento al churro No me gusta Pues yo le pongo el monumento Hombre ¿Las churros o las porras? A las dos Venga, va a cambiar de canción Voy a poner Voy a poner otra antigua Mira qué bonita Esto tampoco te acuerdas A ver, sí que me acuerdo de esto Yo era muy chica Pero me acuerdo Que la cantaba con Sabina también Claro, esto era de vainica doble Esto para la gente más joven ¿Ves? El primer programa de cocina Que hubo en la tele Yo era peque En aquella época Nada más que estaba Televisión Española Sí, de esa época soy yo Era con las manos en la masa Pero hay gente más chica Que nosotros Que nos está oyendo Exacto La gente que nos está oyendo Que no lo sabéis Antes había solo un canal Había solo un canal Que era el canal nacional Que cortaba Que cortaba a mediodía Tenías que echar la siesta Por pantalones Porque no había tele Totalmente Pero obligatorio Por eso hemos nacido tantos niños Exacto Porque no había tele Por eso ahora ya no hay un baby boom Por eso no hay baby boom Porque tenemos tele a todas horas Y vemos lo que queremos Y eso ya Antes no Antes había una emisora Ha cortado el rollo Pero había calidad Lo que se emitía Porque este programa Fue una revolución Yo recuerdo a mis tíos Que no se lo perdían Y mi madre Y mi padre Y eso Porque para mí es como Un sonido de mi infancia De yo estar por ahí De chiquinina jugando Por la tarde Y decirme Y decirme No recuerdo la hora Porque fíjate si era chica yo Pero tengo yo este soniquete Era por la tarde Era por la tarde Una mujer con gafas Una mujer con gafas Elena Santonja Una mujer con gafas Me acuerdo yo de ella Bueno pues he puesto esta música Porque a todo el mundo Esto es como que Vamos a dar una receta de cocina Y entonces creo que es el momento De hablar Vamos a ponernos De recetas asquerosas Yes Que eran manjares Para la gente de la época Sí Pero yo quiero hacer Una aclaración Very important ¿Cuál? Porque ahora mismo Tenemos que tener claro Que estamos en un mundo globalizado Y comemos cosas De muchos países Sí es verdad Y a ver señoras y señores Y sobre todo Mentes cerradas Cerradas Uh En el llantar En el llantar Y en todo Y en todo Si eres mente cerrada En el llantar En el llantar En mente cerrada Bueno No me voy a poner yo prejuiciosa Venga explica Pero como decía mi abuela La comida te puede gustar o no Pero nada es asqueroso Por eso yo siempre la tengo Tengo la mente muy abierta Y yo lo pruebo todo Yo también ¿Tú también lo pruebas todo? Sí A ver Dime una cosa Que no te comerías en la vida Que no me comería en la vida Es que yo intento probarlo todo Yo intento probarlo todo Tú lo intentas Yo intento Luego ya lo pruebo Si me da asco Ya no me lo como más Pero yo intento Yo Yo los bichos los he comido Yo no los he llegado Bueno sí Me he comido el gusano del mezcal Y no veas que cuesta Otra vez Otra vez vamos con el tema Que te pega Lo siento ya está No paramos Que nos van a destruir Jeromo con la vaca Jeromo con la vaca Jeromo con la vaca Que no Que eso no lo hagáis nunca Por Dios Bueno Bicho he probado Por ejemplo Luego He probado cosas muy asquerosas El queso ese que tiene también Es que todo lo tiene bicho Que no es asqueroso Que te puede gustar o no gustar Pero no da asco Porque ese queso está buenísimo Pero cuando tú se lo cuentas a la gente Me he comido esto Te mira como Es que lo mejor es no saber Lo que te estás comiendo Y cuando ya Lo has comido Dices Venga va Anchas castillas Claro Yo como me crié en el pueblo Y en el pueblo comíamos Lo que daba la tierra Y éramos muy de hacer nosotros El queso De los calostros Y todo eso ¿Por qué te lo has comido todo? Oye yo me lo he comido todo Por eso ¿Quién no ha comido arena? De chico Por eso nada más que quieres jamón Hombre Porque yo vengo de muy buenas tirpes No porque has probado Tú y has dicho el jamón Es lo que me gusta El jamón Es lo que me gusta Y a tomar por saco A ver yo nunca me comería un ajo crudo Porque no me gusta el ajo Un ajo crudo Vale Pero si lo tuviera que hacer Lo haría Pero a mí el ajo Como condimento Me parece muy necesario Porque es un condimento Esencial Pero lo que tú has dicho esta mañana De la tostada Con ajo Mira yo ahora caigo Hay una cosa que no me como Las cosas que no tienen color De comida A ver si lo entiendes Vale Porque sean artificiales No puedo O sea yo por ejemplo Cuando te ponen ahora Que va a muchos restaurantes Y te ponen a lo mejor El pan verde O azul Pero eso es porque lleva Remolacha O lleva espinaca O colorante O directamente colorante Vale Es que depende del sitio El que vaya Por ejemplo Las tartas estas que hay ahora de moda Que le ponen encima una capa Que es como El ganache ¿Cómo es eso? El ganache El ganache De esto Que colorante puro Eso me da Las que tienen una foto Es que eso lleva colorantes Es que eso lleva colorantes Pero hay colorantes que se hacen Con ingredientes naturales Que asco Mira Ahí vas a estar riendo Es que es una guarrada Comerte una foto Hay colorantes naturales Como la remolacha Por ejemplo La remolacha Te tiñe las cosas Va a un cumpleaños Y te estás comiendo a tu cuñada Anda ya por Dios Que exagerado eres Luego vas al baño Y luego vas al baño Y que te salga el ojo Por... ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué miedo! Es una película japonesa De terror No, no puedo Mira de verdad Me da mucho asco Comerme fotos Vamos a ver Pero no por el sabor Porque es artificial No puedo Vale Pues no pienses Que todo es artificial Porque no es así Uy, el licor ese que es azul ¡Uh! ¡Qué asco! A veces sí El licor pitufo El helado ese El helado de pitufo Sí, eso sí Eso son comidas A veces son comidas procesadas Donde esté el helado de turro Pero hay colorantes naturales ¡Hombre! ¡Qué rico! ¡Joder! Que no he desayunado más Bueno, venga Bueno, la historia es que Receta asquerosa Vamos a ver Hay un país que es muy conocido Porque es la cuna del buen gusto La France Eso lo dices tú La France Porque lo... Vamos Porque ellos desarrollaron mucho La pastelería Como yo hablé de Francia Van a tirar otra vez Las cajas de frutas Yo trabajo mucho con ellos A mí me dan de comer Pero me dan de comer en otro sentido La historia es Por buen gusto Vamos Que ellos desarrollaron mucho La pastelería en los siglos XVII ¿No? XVI, XVII Sobre todo en... Perdón En el siglo XVIII Pero eso es por María Antonieta Exacto Los pasteles Y la gastronomía Se pone muy de moda Eso se hace mucho Pues con la época De Luis XIV Tal y cual Y ellos todo lo hacen Con mantequilla ¡Ay! Y yo pues Yo soy partidaria Yo soy partidaria del aceite de oliva Más que de la mantequilla Y la alta cocina francesa Es como la mantequilla Es una época que aquí en España Si era rico pudiente Pues todo con mantequilla Pero eso es por los libros Eso es de recetas francesas Exacto Que se puso de moda Claro Se fue totalmente la pinza Pues yo conozco a un personaje Muy conocido ¿Conoce a un personaje muy conocido? Toma Es que no estoy buena Un hombre muy... Que lo conoce todo el mundo Que le tiene fobia a la mantequilla ¿Sí? O sea que tú te pones al lado de él Y abre el paquetito de mantequilla De cualquier cafetería Y sale huyendo Pues si esa persona me cae mal Voy a llevarme todo el día Comiendo mantequilla Para no verlo Pues no Es Carlos Herrera ¡Ah! ¡Carlos Herrera! ¡Don Carlos Herrera! ¡Don Carlos Herrera! Si cosís a la mantequilla Si tú quieres que te deje ¿En serio, don Carlos Herrera? Si tú quieres que te deje de hablar Inmediatamente Tú ponte a comerte un pan con mantequilla Que te quede así en el labio El churrete No tengo el gusto de conocer A don Carlos Herrera Pues deja de hablarte al momento Es que tiene mantequilla fobia Bueno, no pasa nada Porque si tenemos que desayunar juntos Aceite y jamón Ya está, ya está Y así no hay problema Pero es que le tiene fobia Hay mucha gente No sé, hay gente que le da asco Mi primo las aceitunas Hay gente que no las puede ni tocar Eso hay mucha gente Hay mucha gente que le tiene fobia a la aceituna ¿Por qué? No sé, no lo entiendo Porque las aceitunas son bien Además son sanísimas Mi hermano y yo le hicimos una putadilla Perdón, putada No se puede decir Joder Luego me... Mira que me riñé Porque estoy mal hoy Mira que me riñé Pero a mi primo le hicimos Una trastada con las aceitunas Pues eso yo se lo hago a mi primo Y me deja de hablar Es que nosotros le dimos ¿Qué? ¿Cómo lo digo? Las aceitunas de cabra ¿En serio? ¿Le disteis las bolitas de leche? Sí ¿De la rumiación? Sí, éramos muy chicos Pero lo hicimos Mi primo Francis Francis, te quiero Francis, lo siento por lo que te ha tocado Mira que yo puedo llegar a ser cruel Pero era mayor que yo, ¿eh? Yo no sé cómo lo engañamos ¿Pero te había hecho algo malo, Francis? No, que estaba más aburrido Y le dimos cagada Qué mala, qué mala persona Pero madre de la mujer Le echamos el agua de la aceituna Y se la pusimos A ver, yo Yo una vez hice una cosa Pero me alegro mucho De haberla hecho Porque yo siempre he sido La más pequeña en todas partes En el cole era la más pequeña Entre los amigos la más pequeña Excepto en mi casa Que soy la más grande O sea, la mayor de los primos Pero siempre he sido la más chica Y además siempre he ido adelantada A mi curso Porque Dios me dio muchas neuronas Que se mueven bien Ya se nota un poco, ¿no? Que soy un poquito Sabelo todo Bueno, el caso es que La gente me tenía tirria Y me hacían el bullying en el cole Y yo me defendía Pero por lo vagini Estoy poniendo una sonrisa maligna Para los que nos oigan Sonrisa maligna Ya te veo Y ese bullying por lo vagini Me lo cobré una vez ¿Qué hiciste? Dilo, dilo, dilo Resulta que en el cole Teníamos como una especie de la cenilla Entendés que yo vengo de un pueblo Que tiene 540 habitantes Y realmente en el cole Cole, cole como tal Solamente hay 40 alumnos Ahora creo que hay hasta menos Entonces estamos todos los cursos mezclados Y tú tienes a una chiquilla Que tiene 10, 11 años Con un colega que ha repetido 3 o 4 veces Que tiene ya 17 Sí Y claro, puta cobarda ¿Y entonces qué hiciste? Y teníamos Coca-Cola De una fiesta que había en el cole Y la teníamos guardada Y este personaje en los recreos Se bebía la Coca-Cola Y no dejaba que yo la tocase ¿Y qué hiciste? La limpiadora tenía En una botella de Coca-Cola Vinagre Para limpiar los cristales ¡Ah! Y yo soy malo Pero es que yo me vengué Porque no nos dejaba No nos dejaba beber la Coca-Cola A los más pequeños ¡Ah! Feliciano Feliciano Pero es que sigue siendo igual Otras con nombres y todo ¡Ay, ay, ay! Vamos, no me importa decirlo ¡Ay, ay, ay! Además, niegalo Niegalo, Feliciano ¿Sabes qué pasó? Yo salí al recreo Yo no voy a tu pueblo Yo hice el cambiazo Hice el cambiazo Y salí al recreo tan tranquila ¡Ostras! Y cuando vuelvo del recreo Entro en la clase Un pestazo a vinagre Y de pronto me veo Que había escupido en la ventana Feliciano Feliciano había escupido todo el vinagre, niño ¡Ay, por Dios! Toma ya La venganza de los Esto es la venganza de los nerds Yo soy mucho de venganza Claro, la venganza de los nerds Es muy importante No te metas Con un nerd Con un nerd Porque te va a pesar Indicativo Somos unos antiguos Canal Sur Podcast Esa frase necesitaba indicativo O sea, eso es así Para cambiar ya Porque yo ya estaba Dejando las manos en la masa Totalmente Rayándome mucho Sí, vamos a pasar Vamos a dejarnos un rato sin cama Porque yo me estaba ya dando Un yuyu grande Vamos a estar sin musiquita Vamos a concentrar Concéntrate, Ángela Que ya te estás dispersando Manjares high class ¿Pero son manjares high class Que tú te comerías ahora O son manjares guarros De la época Que ahora no te comerías? Venga, empecemos Venga A ver, teniendo en cuenta Que nosotros lo probaríamos Por probarlo Porque somos personas De mente abierta Porque no estamos buenas Porque no estamos buenas De la mente Pero Como ya comentábamos La carne y el pescado Eran caros Entonces Si ya se te podría la cosa Una poca O la comprabas Ya pasaica Pues le tenías que poner salsa Que se pueden comer las cosas Un poco pasadas No caducadas No caducadas Una cosa es El yogur del supermercado O lo que pone En plan de Cómpralo al 50% Y otra cosa es La cosa podrida Una cosa es El consumo preferente La putrefacción Vamos a diferenciarla Y lo caducado La putrefacción Estaba bien antiguamente Porque tampoco Tenías neveras Entonces el sabor a putrefacto Lo tenías parada hecho Hombre, yo me como la carne Esa macerada 12 días Pero está macerada Ciriab Eso, eso Ah Califa del buen gusto Pero en la ternera esa Que dejan ahí 12 días Es que eso es lo que hacía Ciriab Lo que yo te estoy diciendo Es la carne podría Y echarle salsa encima Para que no te sepa podrío Eso lo hace mucha hora Bueno Sí Eso se hacía en Roma Con el garum Con la salsa esta Que le ponían a todo Que era como ketchup Que se hacía a base De tripas de pescado Atención Arrebujando Y cogiendo fermento Que el garum Se hacía también aquí En Bailo Claudia Se hacía en Bailo Claudia Nosotros éramos Los mayores productores De garum del imperio Que la gente va ahora A Bailo Claudia A hacerse la foto Delante de las ruinas Y te ponen en Instagram Este aquí En el templo de Venus Bailo Claudia No cariño En el templo de Venus Lo que fabricaban Era ketchup Guapa Ketchup Totalmente En pompa Con un bikini Rollo romana En una fábrica De garum De salsa Bailo Claudia Era high class High society Porque nosotros Siempre en esta parte Del mundo Hemos sido muy De costumbres refinadas Muy pijos Pijos pero no pijos Me estoy hablando Estoy hablando de cultura Vale De saber Bien Lo que los franceses Dicen savoir faire Es que me gusta Porque me pongo sexy Cuando los franceses Ya me doy cuenta ¿A que sí? Sí Pues nosotros sabemos hacer Vale Y el garum Lo sabíamos hacer Muy bien Porque además Vivimos en una tierra Donde hay de to Tenemos buena montaña Buen más Buena carne Buen pescado Marisco De to Como espárragos Bueno La cosa es que también El queso Tú piensas en el queso Sí El queso es leche fermentada Lo que tú estabas diciendo Lo de la gamba Hay un queso De la gamba La gamba es una cucaracha Una cucaracha Una cucaracha De hecho Hay gusanos Que saben a nuez Vale Que se comen en el Amazonas Sí Son aperitivos Porque tienen mogollón De proteínas Si tú vas de explorador Por el Amazonas Y tal Tienes que tener en cuenta Que no puedes llevarte Carne Porque a menos que no caces Allí O te cacen Lo mejor Y a lo discreto ¿Y qué es lo discreto? Vamos a pensar en el rey león Un gusano Un gusano con nuez Los gusanos Las gordas Que están en los árboles Las termitas gordas Eso sabe a nuez Vale Bueno Pero en Al-Ándalus En Al-Ándalus Teníamos el queso Porque el queso Se desarrolló mucho El queso con miel Se mezclaba el queso con miel Había un pastelito muy rico Que se hacía Abase de calostro Y a la gente Le da mucho asco El tema de los calostros Y el tema De las fermentaciones Como el queso Que tú comentabas Que es el marzu El queso marzu Pues Vamos a ver Ese queso Se hace A través de larva Hay unas larvitas De mosca Que fermentan Obviamente tú la larva No te la comes Pero la larva Le da un gustirritito Rico al queso La guarrería de la larva Pues está buenísimo Lo que suelta la larva No, no Bueno está Yo lo he probado Está de muerte Está bueno Te lo juro Está de muerte Está muy rico Y a mí las larvas Me dan ascazo Uy Yo no puedo Me dan ascazo Yo veo una larva Y hago ah Pero con el queso Es que Es un proceso natural Uy una larva Si hay larva La larva limpia Es como las heridas La larva limpia Es de parásito La larva se come La parte mala Y te deja la buena Entonces te deja La delicatessen Visto así No sé si me está gustando ¿Por qué no? Pues vamos a ver Hay un museo Que es el museo De la comida repugnante Que está en Malmo En Suecia No voy a ir ¿Por qué? Además puedes hacer degustaciones Suecia está muy lejos De verdad no te creo Pues puedes hacer degustaciones Y mola mazo Porque la carne de caza Por ejemplo Sí Fueron felices Y comieron perdices Claro Pues las perdices Se dejaban pudrir Antes de cocerlas Por eso se escabechaban Para que no te diera cuenta Que estaba pudrida Es que además la carne de caza Para que sepa bien Por eso se ven tantos bodegones De antiguamente y tal Con las perdices colgando Porque era símbolo De pudencia De poderío Pero la perdí La carne de caza en general Se deja un tiempito A ver Para que se dé medio pudra Ella cuando está medio regulera Ya la cocina Y las cabechas Que está buenísimo Traduzco al cristiano Los cuadros que vemos bodegones Con las perdices Así con el cuello doblado Ajá Son perdices podrías Que las retrataban Porque aquello daba nivelazo Estaban en proceso de Ay No estaba podría podría El cocinero Sabía por el olor Cuando era el momento De cocinarla Y cuando no Fueron perdices Fueron pelices Que no me sale Fueron felices Y comieron perdices O sea que ahora Cuando vamos al Museo de Bellarte Y se villiamos los cuadros Con algunos bodegones Por ríete de las perdices Eso era Hay gente a la que le daría mucha asca Ay que asco A mí me encantan Yo es que sinceramente Tengo un paladar muy fino A mí me gusta la perdiz Oye y hay comida así De las que me Del picante guarro No del picante de que pique De guarrería El miembro viril Espera Para eso vamos a poner canción Que va de Que te comes el amor Venga va Un poquito Sabor de amor Venga Bueno vamos a hablar Homenaje a Javi Ojeda Me gusta más que tú Viva Torremolino El origen del paraíso Boca de piñón Bésame con frenesí Bueno venga Comida de guarrería De guarrería De lo que me gusta a mí Es que no sé si esa palabra No la va a censurar No si El priapo de toro Priapo Falo del miembro viril O sea El rabo de toro Pero El rabo de toro Pero en el sentido Del toro De lo que es Es que ahora ¿Cómo te queda? Está flipando Está flipando Pues el priapo de toro Es un manjar En muchos países Todavía a día de hoy Al micro Que se comen Se comen el rabo de toro Pero no el rabo de toro Córdobés No vayáis a poner las chuches Que ya me va a dar un parra ¿Qué? Que he dicho Córdoba No las pongas En Jamaica No es solo smoking Cositas de la risa También le dan mucho a eso Al nepe Al nepe De toro Al nepe de toro Es porque fuman cosas de la risa Porque se lleva en Jamaica La fruta de la pasión Además es afrodisíaco Como el marisco ¿Cómo se comen el nepe en Jamaica? El nepe se cocina El nepe de toro Con ron Banano Y pimienta Vamos a ver Y eso es un manjar Súper caro Que te mueres Que no te lo puedes permitir Pero tiene que ser Una olla muy grande Porque el toro Porque va troceado Pero en eso La olla tiene que ser gigante Tampoco es que estuviera A ver Tú estabas imaginando un nepe Un toro ¿Cómo puede ser un nepe de toro? A ver Es grande Pero tampoco Es que no quiero hablar De cosas que son inapropiadas O sea Un día que tiene el toro frío Exacto Vamos a dejarlo ahí Entonces La cola del rabo de toro Tú lo coges Lo coges Lo echas a la olla Y lo echas a la olla Con ron Con banano y pimienta Una botella de ron Bueno De ron bueno Exacto Banano y pimienta El banano también Es grande De jamaica Claro El banano es de allí El banano troceado Y allí tú Lo que dejas Bien Y pimienta Bien de pimienta Bien de pimienta Para que coja saborcillo Y eso se hace al fuego lento En Riquichuelo Riquichuelo Y eso es la Cow 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 Vamos a ver Lo que viene siendo El tema que te quema El rabo de toro De vaca Y la sopa De eso Una sopa De rabo de toro Exacto De rabo pero así dicho En Bolivia también se come En Malasia En Bolivia también se comen Los rabos de los toros El lamento boliviano Viene de la gente que se lamenta Por no haberlo probado nunca Y no haber conseguido el amor De sus vidas Porque tiene propiedades maravillosas Y donde más se come Que propiedades tiene el rabo de toro El rabo En Malasia No es lo mismo decir Rabo de toro Que rabo de toro El rabo de toro Se nota El concepto Se ha pillado Con él se hace La sopa torpedo En Malasia ¿Por qué se llama torpedo? Porque va como un torpedo Porque te lo come Y te va a correr Y te tiene que ir ya corriendo Que te tiene que coger Vamos Con el ritmo ragatanga En Malasia se come la sopa torpedo La sopa torpedo ¿Pero qué te da el nepe del toro? ¿Qué te da? Pues te da alegría Felicidad Está muy rico Es un manjar Bueno Igual que la lengua de vaca La lengua de vaca Se come mucho Y las criadillas Las criadillas La casquería Vale Todo el mundo dice La casquería Qué asco Qué asco La casquería Ah bueno Las criadillas son Los pendientes Vamos a hacer una distinción Me voy a poner científicas Vale Todo lo que es No magro Vale Es casquería Todo lo que no es La carne sin grasa Es casquería Exacto Vale Entonces la casquería Era comida de pobres Y por eso Hay tantos bares De casquería Y por eso Estamos con los callos Con las criadillas Con las cosas Pero es que ahora Eso son manjares A mí me da mucho coraje La gente joven de ahora Que no come esas cosas Porque se pierden cosas muy ricas Lo rico que está Unas castañuelas Hombre Una careta Bueno a mi pueblo Se le llaman castañuelas Pero se llaman castañetas En otro sitio Y también llevan jamón No Eso se come solo y a la plancha Hay que saber muy bien limpiarlas Con la casquería No te puedes fiar Tienes que saber limpiarlas muy bien Y prepararlas muy bien Yo por eso la compro Y la preparo en casa Yo la limpio yo Claro Pero es lo que yo te digo Que a mí me da mucho apuro Porque las nuevas generaciones Comen poca casquería Pero la careta Una oreja de cerdo Buenísima Unas patitas Bueno perdona Que comen poca casquería Que no tienen grasa Que no ha ido a un bar Fis non gastrobaria Comido foie Ah verdad Porque el foie es casquería Claro Queridites Qué pena me da a mí la oca A mí me da pena Pero es que me encanta tanto el foie Que lo siento por la oca Pero me lo tengo que comer Bueno y qué más cosas comemos Bueno hay una cosa Que yo he comido en Jaén En Jaén lo ponen mucho Las crestas de gallo Las crestas de gallo Y el foie Es que eso ahora mismo Se compra en las tiendas más gourmet Pues las crestas de gallo fritas Están de muerte Que me esté escuchando de Jaén Y las ancas de rana Están buenísimas Las ancas de rana Me da un poquito Pues las ancas de rana Están buenísimas A mí me gusta Y la sopa de tortuga Real Que está muy buena Ajá Ay pero la sopa de tortuga Me da mucha pena A ver me da pena la tortuga Pero está buena Yo no la comería Yo la he probado Están muy buenas Yo me he probado por la tortuga Y las ancas de rana Las he comido Las hemos cazado Yo también las he comido En el poblado vamos Yo digo mi poblado Pero mi poblado con cariño Mi pueblo Y mi abuela Las hacía buenísimas Las ancas de rana Tu pueblo era como Mark Twain Huckleberry Fing Mi pueblo es lo más Y el que va No Vamos No es que vaya y repita Es que triplita Cuatripica Vamos Tenemos jornadas gastronómicas Tu pueblo lo veo yo Como la banda del patio Así Mi pueblo es lo más Con todos los niños igual dibujados Es el pueblo ¿Verdad? El pueblo El pueblo Un día vamos a hacer podcast en el pueblo Hombre Háblalo con tu alcalde Mi alcalde es el living No, no es nuevo Es de antes Que has repetido Claro Porque allí se vota la persona Vale Pues allí Era mi dire del colegio Pues a tu dire del cole Le decimos un día De hacer podcast ahí en directo Comiendo jamón Le encantará Lo podemos hacer en las jornadas gastronómicas Que tenemos unas jornadas gastronómicas Y micológicas Porque también hacemos el arte De coger setas Yo sé distinguir las setas De la risa de las setas Que es tan rica Yo te puedo matar Puedo coger una seta y matarte Pues no sé si quiero yo ya ir a eso Y puedo decir Oh lo siento me equivoqué Ahora no porque ya está saliendo la radio A la luz pública Pero Esa es una de las muchas maldades Que estoy preparada Para cometer en la vida Eva Métele algo de indicativo O algo que pare Porque me está dando mucho miedo Por favor Escuchas Somos unos antiguos En Canal Sur Podcast Venga Espérate que llega la parte del huevito Que es la que me gusta a mí de esta canción Ay Mi Melody de mi alma Besos Melody Hay que ver la primera vez Que yo fui a Madrid Que yo fui a Madrid Y me entró ganas de comer Y a comerme fui A comerme fui Con mi padre nunca me entré Ni la carta ni la miré Y pedimos dos huevos fritos Con papas fritas Y mojé sofita En el huevo frito Y me puse llena De amarillito De la llenita De huevos fritos No puedo con esta zagada Y la gente no miraba O esta otra canción Que yo me pongo en sin fin ¿En serio? Y decía muy bajito Esta gente es un pueblo Ve como tú Que esta gente es un pueblo Pues a mucha honra No soy muy Melody A ver Melody me cae muy bien Tengo el gusto de conocerla Y es una niña maravillosa De pata negra Nosotros somos de pata negra De pata negra De pata negra Nosotros somos de pata negra De pata negra De pata negra Nosotros somos de pata negra Por eso estoy tan buenísima yo Porque soy de pata negra Yo me he criado así Bueno aquí me viene la pregunta Ya Cuéntame Si nosotros venimos de Al-Ándalus Y todo lo que comemos de Al-Ándalus Y en Al-Ándalus no se comía cerdo Esa era una cuestión de higiene ¿Por qué comemos cerdo? A ver Al-Ándalus no se comía cerdo Básicamente los musulmanes No comen cerdo Pero eso fue una cosa Que vino después Porque el cerdo Es un animal que vive En la inmundicia Bueno sí Entonces lo consideraban Poco higiénico Y por considerarlo poco higiénico No se lo comían Pero cuando tú lo pruebas Querido mío Del cerdo hasta los andares Toma ya Y al respecto de la casquería Te diré una frase Que dijo Ferran Adrià Si para componer Un menú solo somos capaces De utilizar los productos de élite La alta cocina está muerta Pues yo a toda razón Toma ya Donde estemos buenos huevos fritos Y una buena casquería Que se quite todo lo demás ¿Cómo están las mollejitas? Racatanga Bueno y ahora ya que estamos hablando Con la comida Venga va Las tapas ¿De dónde vienen las tapas? Pues mira El origen de las tapas es medieval Yo tengo aquí El origen es medieval Pero yo tengo aquí Yo soy de Almería Y yo soy de Almería Capital de la tapa Que yo sé que aquí hay mucho Venga Tu momento almeriense Pero yo soy de Almería Capital de la tapa Ahora tú explicas La historia de la tapa Que luego yo voy a defender Una tapa almeriense Vale yo solo digo que la tapa nace Porque hay dos teorías Una que tapaban los platos Y perdón Las jarras de vino Con platito Y le ponían algún tipo de aperitivillo Porque no entrasen moscas Y otra que es la razón más plausible Y es que en época de Alfonso X el Sabio Que por algo era tan sabio Pues como la gente iba a los bares Y el agua era carísima Porque el agua potable Solo estaba en las fuentes públicas Tú bebías vino Y que vino Como acababas tú Las pérdidas de taberna Nene Como era aquello Eso era horroroso Entonces para que la gente No se pusiese malita malita de bebé Estipuló obligatorio Que se ofreciese algo de comer Ajá Y fue la tapa Y de ahí la tapa Entonces se ponía tapando la jarra Algún tipo de aperitivín Un poquito de queso Una aceitunita Una casquería Y la tapa la inventó Alfonso X el Sabio Más o menos Una de las teorías que se manejan Pues me cae bien Alfonso X Alfonso X el Sabio Es otro de nuestros musos Pues ahora yo voy a hablar De la tapa de mi tierra De Almería Venga dale caña Y si vamos a hablar de Almería ¿Qué tiene que sonar? Por favor Hombre una poquita de No David Bisbal no Mi Manolo Escobar Hombre Es que si él no trae Almería No se queda contento Hombre claro Como yo con el pueblo también Es que en cada programa Yo tengo que meter Las ocho provincias ¿Qué te crees? Vale Yo cumplo aquí Con el servicio público Son los que brillan los creyentes De mi alegre Andalucía Manojito de claveles La tierra de Almería ¿Qué? Guayba ¿Tú sabes cuál es la tapa autóctona de Almería? Pues sí Sí lo sé Pero cuéntamelo tú No pero di el nombre tú A ver No sé si se pronuncia bien El Cheringán ¿No? El Cheringán También se dice Chéricán Ah Chéricán Es que a decir Que le encanta Manolo Escobar Almería Me acuerdo de mi tía María Que le gustaba mucho el Cheringán Hombre Pues mira El Chéricán Igual que tú decías Lo de la tapa de Alfonso X El Chéricán es como una suela De una alpargata Que es un pan tostadito Que se le puede echar Un poquito de ajo blanco Alioli Roquefort Y ahora encima Tú le pones lo que a ti te dé la gana Atún Una gilda picante Qué rico Jamón yo Jamón cocido Es el pincho Es como un pincho Pero mucho más fino Porque está tostadito Y crujiente Pues tú sabes el origen Sí Pues que había un bar En el paseo Detrás del paseo de Almería Sí Al que iban los actores Del Spaghetti Western Que llamaban Al dueño del bar El Chéric El Chéric Y le decían El Chéric Chéric póngame esto Chéric póngame lo otro Clint Eastwood Clint Eastwood No no era Clint Eastwood Bueno sí Clint Eastwood comió Chéric Claro Es la trilogía del oro Es súper friki de los westerns Pues sí señora Entonces que iban Y le decían al camarero Chéric Can you put Chéric Can you Y el hombre Claro entonces Chérican 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 El Chérican Ostras Me quedo loca Me quedo loca Pues no vas a ser tú Por ser la historiadora La única que cuenta es cosas Pues no lo sabía yo No te acostarás Sin saber una cosa más Pues así lo he traído yo Yo he querido terminar el programa Con el Chérican El Chérican Defensa del Chérican Pues yo estoy muy En defensa del Chérican De verdad Oye pues Tarantino Debería de Probar Chérican Vamos de hecho Con lo que le gusta El spaghetti western a él Para mí Reina amor Eres tú Para los españoles ¡Olé! ¡Y que viva el Merida! ¡Olé! Bueno Ya llevamos Casi 54 minutos de Posca Ya está la gente en la casa Diciendo por favor Que paren estos dos Que va Están diciendo Queremos más Bueno venga Conclusión de la maldición Del Tataki ¿Qué podemos aprender Del programita? Antes de nada Un beso A toda la gente Los fans de la Chiqui de Jerez Que se nos fue hace poco Sí Que yo la he querido poner Porque me lo como todo Es otro himno Bueno venga Totalmente Conclusión del día de hoy El jamón nunca está malo El jamón El que está mal eres tú Tía tienes que parar Hacer una defensa Ultranza del jamón Así Lo siento Soy una radical del jamón Es que O sea No se te Que no Que no me fío de la gente Que no come jamón Verdad Lo que acabas de avisar Aunque tú no Me refiero Que no come no Que no le gusta Porque hay gente que no lo come Porque no quiere Porque no puede Porque anything Las mujeres que están embarazadas Hombre de hecho Pero si no te gusta el jamón Los veganos buscan productos veganos con sabor a jamón Exacto Porque si no te gusta el jamón Eres una persona de dudosa calificación Pero mira lo que apunta Eva Que tú hasta con yogur Que lo contaste el otro día El jamón va bien con todo Y con el cheringán Conclusión Que el jamón nunca está malo El que está mal eres tú Y la segunda conclusión Que yo os doy a todos Probarlo todo Si luego nos gusta No lo comáis más Pero las cosas hay que catarlas Y nunca digáis que es asqueroso La mente abierta Hasta para comer Porque además hay mucha gente Que no tiene que comer Así que La comida No está mala Bien No da asco Muy bien A malo eres tú Olé Pues a la conclusión Señoras, señores, señores Hasta el otro Hasta el siguiente Somos unos antiguos Que me ha gustado este Qué bonito Me voy a comer ahora mismo Uy Qué hambre tengo yo, nene Un huevo con papa Mojar la yema En el huevito Y siempre estoy cabilando A ver qué puedo comer Me lo comoto Me lo comoto Los garbanzos del puchero Y la liebre con arroz Me lo comoto Me lo comoto Los garbanzos del puchero Y la liebre con arroz Una gallina se la cantela Tu ruido se me quedó Una gallina se la cantela Tu ruido se me quedó Y como me chupa poco Pues yo me amo un hielo Y como me chupa poco Pues me amo un malicho Me lo comoto Me lo comoto Los garbanzos del puchero Y la liebre con arroz Me lo comoto Me lo comoto Los garbanzos del puchero Y la liebre con arroz Me lo comoto Me lo comoto Pues pecaíto frito Tompititas de camarón Me lo comoto Me lo comoto Los garbanzos del puchero Y la liebre con arroz Me lo comoto Me lo comoto Los garbanzos del puchero Y el conejo con arroz Me lo comoto Me lo comoto Me lo comoto Los garbanzos del puchero Y la liebre con arroz Me lo comoto Me lo comoto Me lo comoto Los garbanzos del puchero Y la liebre con arroz Me lo comoto Me lo comoto Los garbanzos del puchero Y la liebre con arroz Gracias por ver el video.